Sí, gracias Javier Iberni. Precisamente estamos en la sede del Cuerpo de Bomberos de San Gil. Vamos a hablar con el excomandante del Cuerpo de Bomberos, pero un directivo histórico en esta institución, Silverio Suárez Cordero. Háblenos sobre la adquisición de este vehículo. Bueno, sí, muy buenas a todos ustedes, señores periodistas, y gracias por el recibimiento que nos hicieron. También, precisamente, acabamos de llegar de traer el carro de Cartagena, donde fue transportado desde los Estados Unidos a esa ciudad. Este logro lo logramos prácticamente en tres años, haciendo unos ahorros cada año, en el cual pudimos hacer unos contactos y solicitar esta máquina para el servicio de la comunidad sanjileña y pueblos y crovencinos, porque nos ha tocado colaborar, como se dice, con los pueblos vecinos. Entonces, esta máquina que en Colombia nos valía una millonada, aproximadamente unos 540, 50 millones, está por el valor, en este momento, prácticamente lo que nosotros le pagamos al señor fueron 44.500 dólares, más como 5 millones en legalización y esto, no sé qué. Sí, entonces prácticamente está por 90 millones de pesos el carro, como ustedes lo pueden apreciar. Háblenos de ese carro, de esa máquina, ¿qué tiene y qué no tiene? Es una máquina extintora, completa, con una motobomba Halley de 1.250 galones por minuto, un tanque de 750 galones y todos los servicios, como se dice, trae su sirena, trae su barra de luces, trae reflectores, viene en una forma totalmente equipada para el servicio. Entonces, únicamente hacerle el aseo necesario en este fin de semana, para poder oficializarla, como se dice, y ponerle los logos de bomberos San Gil y de bomberos nacional. Con la adquisición de esta máquina, ¿cómo queda el cuerpo de bomberos ya en lo que se refiere a vehículos? Bueno, nosotros en este momento quedamos con una cantidad prácticamente en servicio, quedamos con dos máquinas, la máquina M1, que es la que hemos tenido siempre, tenemos la máquina M7, que es la Yak, la cual la ensamblamos nosotros acá prácticamente en San Gil, y ahorita tenemos entonces la otra máquina mucho más potente, con mucha más envergadura, con un aporte, como se dice, verdaderamente para mostrar y para sentirnos orgullosos. Yo creo que el pueblo de San Gil tiene que sentirse orgulloso, así como nos lo han manifestado muchísima gente en ese aspecto. Entonces, eso es importantísimo y a ustedes, periodistas, les agradecemos directamente esa colaboración que han tenido con todos nosotros. ¿El mensaje a los angileños? El mensaje a los angileños es que sigan creyendo en nosotros, que nosotros siempre hemos estado al frente en cualquier servicio de lo que nos corresponde, y claro está, hay muchas cosas que en este momento nos tienen prohibido, pero necesitamos otros implementos que más adelante, pues estamos tratando de conseguirlos y más adelante lo vamos a tener la oportunidad para poder satisfacer las necesidades del pueblo. Don Silberio, muchísimas gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes por el recibimiento que nos hicieron. Bien amables televidentes, este ha sido un informe directamente desde la sede del Cuerpo de Bomberos de San Gil. Continúe Javier Iberni con más información.